En este salón de joyas y arte, por supuesto que no podía estar ausente, una de las diseñadoras top de Rosario, vamos a hablar, es así, la señora Alicia Zanza, es una precursora en el mundo del diseño, en el mundo de la transgresión, en hacer cosas diferentes, más osadas, y bueno, presente una vez más, ¿cómo estás, Ali? Hola querida, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tremenda introducción. No, pero vos sabés que es así, cuando me contaste tus comienzos a partir de un problema físico que habías tenido y que desencadenó en esto. Pero ahí vengo pensando, digo, ¿por qué llama tanto la atención? Y vos es que está todo hecho con tanto amor, es tanta la pasión que le pongo, que no la he puesto en otras cosas de mi vida, porque si no, no puede ser que impacte y llegue tanto. Es que además la gente le gusta, y las mujeres principalmente, que es tu público, le gusta todo lo que es diferente, todo lo que es vanguardista, todo lo que es osado. Hoy se están animando, en otra época era un poco utópico pensar que te podías poner a por ahí un collar muy extravagante para cualquier momento del día, y hoy la gente se está animando a esto, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de seguridad, que uno se anima a ser único, porque siempre la fácil es la copia, ¿no? Decir, a ver, fulana se vistió así, me visto de azul y la tengo asegurada. Entonces, yo trasgredo, pero yo puedo trasgredir porque hay gente que consume eso, que decís, bueno, ese collar que pesa tanto y que llena tanto. Bueno, la fácil es, imito, imito la moda, que está bueno seguirla, lo que nunca está bueno es sujetarse. Exactamente. Vos sos la creativa, vos sos la diseñadora, pero necesitás un equipo de trabajo, porque en la parte de producción y el recurso humano en esta faceta, que es la del arte, que es la de poder trasladar una emoción, como vos lo definiste, creo que también es una cosa importante, ¿no? Bueno, ahí hay una carga, como bien decís, emocional fuerte, porque cuando uno trabaja desde lo artístico, se ve, yo me doy cuenta en las personas que están conmigo, que son muchas, cuando alguna está caída de ánimo o está pasando algo, ¿cómo ellas lo notan conmigo? Entonces, bueno, ahí está el mimo, el incentivo. Cuando trabajas con arte, no hay un título, no hay un mandato, hay algo que sale de adentro. Exacto. Y bueno, lo sabemos como todos los humanos, hay días que hay cosas que fluyen muy fácil y hay días que no. Entonces, yo creo que esa es la pasión que le trasladamos todas las que estamos en Asanza al trabajo. Claro que sí. Una mujer que se ha dedicado a otro tipo de trabajos, un poco más estructurados, de repente la encuentra en el mundo del diseño, siendo generador de sus recursos, de su vida y un poco de sus sueños, ¿no? Hoy ratificás que esa sos vos, que en cada una de tus piezas está Alicia, que esto es lo que elegiste hacer desde pequeña, que te lo encontró la vida o que es realmente tu satisfacción. Mira, yo siempre digo que no, dudo que yo me muera haciendo collares, me gustan tantas cosas en la vida que no, no me van a dar los años y lo único que puedo asegurarte es que esto me hace feliz. Me hace feliz, primero desde lo personal, esta cuestión de encontrar esa parte artística mía que no pude sacar de otra manera. Entonces, yo cada vez que termino un collar a solas, soy feliz. Y después, es esto que tiene que ver, no lo podríamos llamar ego porque no lo tengo, pero tener tanto cariño y tanto reconocimiento de las mujeres que les gusta a Asanza. O sea, palabras como las tuyas, a mí me encanta, porque me la decís una vez y puedo pensar que es un cumplido. Si cada vez que me ves y fuera del micrófono te gusta lo que hago, es algo que me llena totalmente. Entonces, a ver, si hoy te resumo a Asanza, es igual soy feliz. Mujer entre varios hombres, ¿no? Tus hijos. Sí, sí. Bueno, a ver, cuando no son tu pareja, es la raza más fácil de llevar. Claro, coincidís conmigo, porque las mujeres somos complicadas, per se. No, bueno, mis hijos todos tienen algo de artístico, cada uno. Teníamos a uno sacando fotos, otro con la música. Un músico, después tengo uno más pequeño que la juega de Yuppie, pero es un consumidor de buena música, de buena fotografía, de buena pintura. Nada, creo que también eso a mí me permitió ser, más allá de que hoy sea este mi trabajo, pero de poder estar tatuada y no tener una mirada inquisidora o molesta. En el fondo, todos cumplimos mandatos porque nos enseñaron y vivimos en sociedad. El tema es que no te definen y eso le trasladás a tus hijos. Me encantó lo que dijiste, me encantó porque eso es libertad. Hablaste de la libertad. A ver, vos vivimos en sociedad, las reglas se hacen para cumplirse. Podés ser diferente, ser feliz y no romper ninguna regla. Totalmente. Eso se llama la cabeza preparada para pensar de otra manera. Personalidad se llama eso y actitud. En esta actitud de vida y en este ojo perfecto que tenés para cada uno de tus diseños, ¿lo hace tu país, lo hace el mundo, viajás, lo lográs a través de poder comparar, de poder admirar? Mirá, yo creo que las personas, en mi caso desde un lugar más humilde, toda persona que se dedica al arte en cualquiera de sus manifestaciones, inclusive un tatuador, yo creo que somos grandes observadores de la realidad. Yo siempre digo que está todo inventado, Anabel. No quedó nada por inventar. Las perlas las podemos poner aquí. Después que las usó Chanel, no vamos a hacer nada. El tema está en ser un observador y mirar desde cómo un objeto se refleja en un cristal, qué sucede con un sonido y el agua. Muy bien. Todo eso te alimenta, todo eso te alimenta. Alimenta la creatividad. Puedes salir transformada en algo que te guste, en algo que no. Uno vive tomando ideas. Las baja del aire y las lleva a su plano. A ver, es como si a vos te gustara cantar una canción de Whitney Houston. Vos tomás la canción de Whitney Houston y la cantás con tu voz. O sea, es una canción a lo anhelado. Podríamos decir, bueno, con el arte pasa lo mismo. Pero tiene que haber una observación de la realidad. Porque si no se va achicando el plano de la creatividad. Y pasás a copiar, a tratar de querer parecerte a fulano, a mengano. Yo siempre digo, una mujer en vez de mirar vidrieras, debería mirarse más en el espejo. No sabes todo lo que sale a través de tu propia observación. Mirar una vidriera, claro, te mete en un mundo de fantasías. Aprender a mirarte te lleva a tu mundo de realidad. Lo decimos continuamente, queremos como somos, sacar lo mejor que tenemos. Estás hermosa aparte, ¿eh? Ahí algo está pasando por ese lado, por ese corazón que estás feliz. Y contanos un poquitito acerca de tu look de hoy. Estos tatuajes que nombraste varias veces. Mis tatuajes me encantan. Vos sabés que yo lo considero otra manifestación de arte. Y me encanta ver un cuerpo tatuado. Es algo que me gusta. Y después, viste que yo con mi ropa, parezco bagallera a veces. Lo que pasa es que después, en el conjunto, doy bien. Un día, bueno, este pantalón es de alguien muy reconocido en Buenos Aires, tramando que hace cosas divinas. Hace un día mi hermana me lo regaló y yo se lo agradecí como diciendo, no me lo pondré en la vida. No sé cuánto hace que está en el placar. Y nada. Hoy te vestiste elegante. Yo siempre lo que trato es de sentirme cómoda. Porque luego después no puedo disfrutar lo que me está pasando. Si me duelen los zapatos, si estoy cianótica de meter la panza adentro. O de correrte el bretel del corpiño. Es verdad. Bueno, empecemos porque cuando vos estás cómoda podés mostrarte elegante. Y como sos. Porque si no, todo está impostado porque la estás pasando mal. Entonces, nada, descubrí esto del gel que te resuelve. Nosotras que tenemos cabellos largos y un día hoy lluvia. Entonces, no hay tiempo de ir a la peluquería. Yo tengo mucho de pragmática. No pierdo la visión del espejo porque a mí me gusta verme bien. No me ato a eso. No puede hoy, a esta altura de mi vida, donde hay tiempos que se acortan, sea una pérdida de tiempo estar parada frente a un espejo a ver cómo me queda. Eso no... Hoy no existe. Y me gusta verme bien, claro. Perfecto. Bueno, esto es arte. Como diría Marta Minujín, arte, arte, arte. Y en esto se basa un poco la vida. Así que felicitaciones, Alguien. Me encanta cada uno de tus diseños. Y seguís progresando en esto que vos realmente sentís desde el corazón, ¿no? Que es un poco esta incursión a lo exótico, a lo extravagante, a lo diferente. Y a ser vos. Bueno, yo no tengo más que agradecerte porque desde que te conozco, tus palabras, más allá de que todo lo que contienen es cosas muy lindas acerca de mi trabajo, siempre las expresás con muchísimo cariño. Y en definitiva es todo lo que te queda al final de cada situación. Y ya salíamos a seguir disfrutando de todos estos diseños de Asanza. Un lujo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!